¡Suscríbete! 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 Vamos con mis plumas, pero antes llamamos a así el Hip 있고 si nos ayudan con el reloj. silencio nosotros los jugamos por ahí. Un bate crudo, o menos una bulla para los participantes. ¡Muchas gracias a toda la banda por participar! Recordando y recomendando que todo loフie y los campeonismo. Siempre con actitud, queremos ver una actitud fuerte y con truco y todas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ya! 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 ...con el reloj de la marcha... ...un par de minutillos... ...bueno, para mientras... ...bueno, vamos... ...con el siguiente minuto... ...un minuto más para Danfis... ...dos... ...uno... ...tiempo... ...ya, ya, 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 ya... ...ganar... ...es tu puto sueño... ...yo estoy aquí, ¿sí por qué? Porque le pongo empeño... ...ya es normal, yo te empeño... ...voy a activar, porque soy salvadoreño... ...no, hermano... ...date cuenta... ...que viene en México... ...un buen flow y rápido... ...revienta tu sien... ...es que, hermano, no lo hace bien... ...quítate de... ...porque puedo aplazarte... ...cuál tren... ...en la vez más... ...no sabes que estás sudando... ...sabes... ...a qué larga... ...yo aquí te estoy dando... ...en la vez más... ...no sabes que... ...reprece tu cultura... ...es que... ...la ligura... ...estructura... ...en la vez más... ...porque el cinto de cintura... ...no es más cura... ...ma vez que me estrella... ...te chasura en la letraña... ...no es poderza que la batalla... ...me colpare... ...más... ...ahí tirame la sualla... ...la gente no brisa nada... ...pero sabe que... ...la misma viene indicada... ...lo hago así en mi mano... ...lo muy lamentable... ...porque cuanto... ...por momento... ...soy fenomenal... ...ya lo ve... ...que yo soy un animal... ¡Vamos con la respuesta de pintura! ¡Un minuto para pintura! ¡A la cuenta de tres, dos, uno, tres, cuatro, veinte! Si yo me encuentro algo es porque me gusta ¡Rápido, amigo! Yo sé que te asusta ¡Oye! ¡Me disculpe, perra! ¡Ey, amigo! Al menos que me distra ¡No parezca maldita mierda! ¡No parezca maldita mierda! ¡No parezca maldita mierda de tu sarrama! ¡En la vida! ¡Me disculpe, amigo! ¡Te lo digo, yo soy! ¡Te pongo de espalete! ¡No te amo! ¡Eres una machundra! ¡Amigo, si te voy a... ¡Sin cara en una cruz! ¡Haciendo mollito! ¡Represento juventud! ¡Es la virtud! ¡Vas a quedar en un ataúd! ¡Eres una bolsada! ¡Amigo, si no represento! ¡Te lo digo, como si nada! ¡Soy en pintura una mancha! ¡Amigo, yo soy dos quijotes! ¡Tú eres el Sancho Panza! ¡Ey! ¡Inuncionista! ¡Yo soy actual! ¡Tú eres el hombre que no sabe actuar! ¡Y ese es todo lo que tengo! ¡Esa es la consecuencia! ¡Amigo, si no puedo ni tomar de experiencia! ¡Amigo, si no quieres ir a tu casa! ¡Siéntate un momento! ¡Que tú me pides en casa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pues ahí, por favor, a ver quién es el ganador Sur! ¡Aplica! ¡Réplica! ¡Cuántos quieren réplica! ¡Vale, réplica! ¡Páro! ¡Va, va! ¡Vamos con la réplica! Un minuto cuatro, a la copa de tres. Un minuto cuatro, a la copa de tres. Un minuto cuatro, a la copa de tres.